Lo ganamos con 3 Que se para, yo digo, ya estamos en la final, pero no, no, es que es eso Ya están los hiperactivos de siempre, tío ¡Oh! 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 Yo estoy dirigiendo, ¿vale? Es que estaba hablando Vale Entró mi hermano y ya se iba ¡Oh! 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 Entra y dice eso, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Y se va! Bueno, bueno, o tuve este verano, ¿no? ¿Eh? Sí Estamos en julio o agosto todavía Yo hoy he ido a la playa Ya, sí, lo que le estaba diciendo a mi padre Pero, ¿no? ¿Puedes de la playa estar ahora mismo? Pues sí Esta mañana he ido a jugar y tal Y me he metido y todo en el agua Así es que te puedes meter Sigue caliente Sigue igual de caliente No No, no, no Se nota que está más fría, claro Vale, vale Pero aún así te puedes bañar Sí, sí, sí De hecho, de hecho Te sienta hasta mejor Porque al estar más fresquita, pues... Claro Qué bueno, qué bueno Es alucinante Pero yo ya estoy hasta los cojones, tío Porque... Claro Es que estoy harto Claro, yo se lo he dicho a mis padres Que estoy harto de vestir en pantalón corto, ya Que quiero lucir mis otros... Mi ropa de invierno Estos otros panties, ¿no? Es que yo, la mayoría de ropa que tengo es de invierno La buena, además, ¿sabes? Y siempre voy con bañador y... Y siempre voy con bañador y... A ver, aparte de que aquello es un microclima, vale También es cálido y eso En edad y demás Pero es que ahora mismo el centro de España es lo mismo, ¿sabes? Ya, ya, claro No sé cuánto tiene el mar y yo no Pero... Que literalmente... Que estamos con ese calor Sí, sí No nos salvamos, no nos salvamos Ya están en laices, ¿eh? Yo también O sea, más que ponerme cosas así largas Porque a mí me gusta seguir así en corto, ¿vale? Es el hecho de que no sabes si hace tanto frío como probar Para ponerse algo largo Claro O si te lo pones, dices, pero es que hace calor... Sí Cari, te estás cambiando todo el día Eso lo comenté con una compañera de trabajo el otro día Que justo esto mismo que me acaba de decir Que, joder, no sabes si hace frío o hace calor Y claro, al final coges lo peor de ambas Porque sudas, pero luego encima te refrias también O sea, que... Que de hecho, muchos se están poniendo malos De hecho, mis padres han tenido COVID Para mí, ¿no? Ya, lo del COVID Hay mucha gente que está teniendo COVID de pronto, ¿eh? Pues mis padres ahora, los dos Y yo me estoy salvando Eso sí, lo que es que con mascarilla y me pregunto al gas Y vamos a pillar otra vez, ¿sabes? Yo tomando medidas y yo como... Pero, ¿ves? Que ya no es tan duro como antes, ¿sabes? Pero tu madre ya... Tu madre no está vacunada, ¿no? Sí, los dos están vacunados No está vacunado ¿Solo fuiste tú el que no te vacunaste? Mi hermano tampoco Ah, vale, yo sabía que había dos en la familia que no se vacunaron Sí, 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 sí Pero vamos, lo dicho No... Y me ve que no... No la puedo dar ni un abrazo ni nada Digo, joder, pero en verdad me quieres Me la digo... ¿Qué es? Mamado Me quedo... Creo que la gente va a estar ser más malo, ¿sabes? Mi pezito, mi pezito Tengo que ser tan malos Uff... Amiguitos mexicanos Corro de bruja Ya, ¿eh? ¿Cómo agarra el hijo de puta? Pesadilla el tío Si, lo peor de todo es que está delante mía, entonces no puedo ir a tirar Pues ahora se va a caer el... No se cae, cabrón Mira, me pongo delante suyo Vale, el lado derecho no va a haber nada, Andrés Solo es él, eh No, no voy Vale, está igual Si, si, todo agarran, todo agarran A ver que se cae antes Toma, por este vídeo ¿Qué se la lleva? Eh... O sea que aguante más Aguante más, seas bobo Ganaste 5 el otro día Encima me viene Diciendo que te vuelves más, ¿no? Jame, jame 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 Jame, jame, jame Ah, o sea, es que aguante más Es como, yo gane el tiempo, pero si tú quieres ganar un año, pues es que aguante más